Hay una chica que me escribió ayer, que por lo visto le llegó la nota de Nex y me comentó que ella había pasado una situación similar a esta chica, solamente que al mediodía del día lunes, ella salió del dispensario de Vallehermoso, a poquitos metros está la garita del colectivo, ella se fue a esperar el colectivo, se fijó la hora, por eso sabemos que fue a las 11 y 43 horas, e inmediatamente se acercó un individuo entre 50 y 60 años, de ojos celestes, que comenzó la conversación con el tema de que ella la conocía de un boliche llamado Berlín o posiblemente Gatsby, ella le dijo, mirá, no creo que hace bastante que no esté saliendo, pero posiblemente de Berlín que es donde sabía salir ella, ¿no? En ese momento es como que comenzó una conversación porque a ella le quedó la duda, digamos si lo conocía o no lo conocía, en ese momento él le hizo una propuesta de que estaban buscando promotoras, que él trabajaba por una empresa que se llama Travel, que esta empresa trabajó por ejemplo en el boliche Cielo, que está en Cosquín, es que este viernes habían realizado un evento, asimismo empezó a nombrar boliches de distintas localidades en donde estaban situados, por lo cual a ella le dio como una sensación de que realmente conocía la zona y conocía lo que es el ambiente de eventos, le propuso esto de ser promotora, que había un muy buen pago, le empezó de alguna forma a decir que ella era linda, que era simpática, que estaba bueno el tema de la paga, que se hacía, y bueno, de esa forma es como que fue, digamos de alguna forma, tomando en la conversación confianza, pero además lo que ella me decía es que ella, digamos él es muy inteligente para llevar la conversación. Entonces en todo momento ella realmente pensó que era cierto lo que le estaba diciendo. Ahora, le empezó a nombrar personas, mujeres que supuestamente son vecinas del lugar donde ella estaba parada y le decía, mirá, acá a la vuelta vive una que está trabajando que se llama María Laura, está bueno que si querés conocerla, me parece que le vas a encantar, como sos vos. Ella ahí generó como una duda porque le invitaba a ir a la casa de esta tal María Laura, a ella ya como que le empezó la duda, ¿no? Pero cuando ella ya es como que quiere tomarse, digamos quiere irse del lugar, es lo que hace llamar por teléfono o por lo menos hacía que llamaba por teléfono y que hablaba con esta tal María Laura y empezaba a describir lo linda que era, cómo era. Y ella en realidad lo que me planteó a mí es que a ella le surge como una duda o un miedo de no saber si estaba hablando con alguien y que podría ser una situación de trata de persona, que es lo que ella pensó, ¿no? Entonces a ella empezó a darle miedo, empezó a desconfiar y en un momento dado ella ya se quiere retirar, por lo cual él termina esa llamada y le dice, mirá, ¿por qué no vamos a buscar la solicitud de trabajo? Te van a dar la ropa y esta tarde ya tenerla... Había una insistencia, digamos. Sí, te van a dar la reunión esta tarde. Y ella le decía, bueno, ¿y a dónde hay que ir? En ese momento que ella le dice a dónde hay que ir, inmediatamente se traslada a un poquito de metros de ahí, que estaba en la puerta del dispensario, un auto rojo, en donde él saca la alarma, se sube, llega hasta donde está ella y la invita a subir y ella vuelve a preguntarle a dónde hay que ir y él le dice, hay que ir a Villa Yardino, retira la solicitud. Y ahí ella le cierra la puerta y se va caminando, digamos, por las calles que están por ahí. Justo llega y pasa un vecino de ella, de acá porque ella es de La Falda, y le pide, por favor, que la traiga, también se ofreció, así que, bueno, se vinieron para acá, pero le quedó esa sensación. Hay un hecho significativo en medio de todo esto, cuando cruzábamos información en las últimas horas con vos, de que hay una coincidencia plena en el nombre de la empresa que ofrecería este supuesto trabajo, pero a su vez no hay prácticamente de margen de error en el vehículo. Vos me hablaste de un vehículo rojo, me mandaste una foto, la coincidencia fue que era un Toyota Corolla, que es lo que se ha denunciado en la otra denuncia. Claro. Ella dice que es un auto rojo, la foto que yo te mandé. También dice que es un hombre entre 50 y 60 años, de ojos celestes, tenía una gorra, tenía remeras y bermudas, y lo que siempre hizo hincapié en esa facilidad de poder comunicar y convencer que tiene él, porque en un momento ella me dice, yo la verdad que creí que era cierto. Pero bueno, la duda que le quedó a ella fue la llamada telefónica y el hecho de pensarse en una posibilidad de convertirse en una persona víctima de un secuestro o de trata de personas. Sí, nosotros cuando ella nos comentó la situación, yo inmediatamente me puse en contacto con los responsables de la comisaría de Vallehermoso para contarle esta situación, lo cual ellos me dijeron que iban a arbitrar las formas de estar como controlando y viendo qué es lo que pasaba. Después, porque nosotros tampoco sabíamos si, digamos, los casos eran como en el momento que yo hablé con ella, como que los casos realmente tenían conexión. Yo anoche, a última hora, después que hablé con vos, le dije que era muy parecida a la situación, que posiblemente era la misma persona, con lo cual ella se puso a disposición para poder declarar o hacer la denuncia. Cari, bueno, obviamente, como redondeo final de la nota, preocupa esta situación y obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Mira, nosotros lo que hemos observado en los últimos tiempos es que se han dado una serie de situaciones de muchos engaños acá en la zona, inclusive dentro de lo que es hotelería, por ejemplo, que eso ya nosotros lo hemos hablado con la Secretaría de Turismo, propiciando también campañas de números telefónicos en esos espacios y también en la vía pública, ¿no? Con la idea de que las mujeres y las personas en general tomen más en cuenta algunas actitudes, algunas situaciones, estas cuestiones que tienen que ver con salidas laborales o, por ejemplo, las iniciativas que a veces les llegan a las jóvenes de escuelas de modelo, donde les piden que manden fotos y donde vos, cuando investigás, la empresa no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado y empezar a trabajar mucho más lo que son los engaños a través de las vías de, bueno, las redes sociales, pero también en estos casos en donde, bueno, uno, a ver, estamos en un lugar que es absolutamente turístico. Muchas veces uno va caminando y se para un auto y te pregunta, bueno, que necesita irse a un lugar y uno se aproxima para dar... Entonces, ahora, lamentablemente, están surgiendo estas situaciones en donde te hacen dudar si te paras o no te paras, como me decía una señora en Villa Yardino, que le pasó una situación de estas, donde iban seis personas en un vehículo, todos apretados, todos hombres, de pronto se pararon y me seguían y me querían preguntar una situación. Yo salí despavorida, me decía, porque realmente no sabía si realmente eran turistas o eran personas que de pronto podían hacerme daño. O sea, esta chica me decía, no puede ser, no puede entender el miedo que sentí en un momento, siendo el mediodía en ese lugar, en esto que le pasó a ella. Y me dijo, una mujer, especialmente joven, que está desesperada por buscar trabajo, puede caer inocentemente en la red de esta persona.